En la playa te vi Me enamoré de ti En la disco te vi No supe que decirte Me fui donde mis amigos Que lo saben todo Estoy enamorado Y se echaron a reír En la playa te vi Me enamoré de ti Me faltan años De experiencia No se preocupen Yo no estoy a vivir Y no hay derecho Que se burlen Son mis amigos Lo único que me saben decir Enamorado Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez No se como decirte cositas bonitas Pero pronto aprenderé Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez No importa que se muera mis amigos Y que si al fin acabo Tengo tu querer Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez En la vida hay cosas que debemos aprender Y yo te juro nena que lo lograré Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez La experiencia vende con el tiempo Lo importante es que me quieras Me quieras de verdad Estás enamorado Y que tenía que pasar por primera vez Junto tú y yo Un gran amor Me quieres tú Te adoro yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!